Vamos Por España Echarle polla 10 10 10 10 11 11 12 14 15 15 15 ¿Hace falta que limpie eso? No, no, ahora no. Viene Avalanche, esperaremos. Quietos, quietos, quietos. Fuera ya. Salir, salir. Pies, 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 pies. Hay bomba, eh. No jodas, voy, voy, voy. Qué parado ahorita. No está la Aura, a mí tampoco. ¡Uah! A gate, siempre ha estado, está igual. Bueno, Marky. Viene Avalanche. O viene Ring, cuidado, ojo, vale, avalanche. Pues viene Ring, ¿eh? Muy rápido. Me separo yo de ti. No me sigas. No, que sigas. Vale. ¿Pero? Estoy corrigo como un loco. Cuidado al Trunket. No creo que le llegue a mi totem. Tengo otro de Trunket, no pasa nada. Cuidado. Darle al Ice Block de los Bankers, va. Vamos cerca del bot ya. Disparan en breve, ojo pies, ¿vale? Supervivencia, atentos pies. Pies, 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 pies. Me tofear. Cuidado, 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 que viene pa' que. Muráis. Usar. Tú es muerto. Acercaros, acercaros. Vale, ya está, ya está. Unas cosas, tío. Me habéis pasado dos por encima. Da igual, tío. Va, 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 va. Vamos, vamos, vamos. Tres. Tres. Mitad y mitad. Muy jodido no lo siguiente, eh. Tres izquierda. Tenemos que cruzar. Tres izquierda. Vamos a pasar. Tres izquierda. Tres izquierda. Tres izquierda. Quiero recordarles. Quiero recordarles por aquí. Esquivar, 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 esquivar Buena Tienes que romper Iremos izquierda, iremos izquierda Iremos a X, ¿vale? Vamos pegándole, rangers Adentro Salimos en 2, 1, fuera Empezamos No tengo grip para ese que va a romper, eh Yo, yo, no va a falta Veteamos rayo, sal de la sal de... Vale, nosotros izquierda Izquierda Yo no tengo grip Te pego ya Cuidado, mejor tengo yo el boss Los avales los dejáis atrás, ¿vale? O sea, los... Ya me entendéis, si Si, poned la right aquí Y la right en el mismo ya Hay una vez que cruza por el medio, eh Si, por donde está ahora mismo el barril, más o menos Romper ya Romper ya Romper ya Y volver para atrás, volver para atrás Paré, paré, paré Pese Con X Salimos en 3, 2, 1, paré Vaitamos rayo Con Sere Salir Paré Paré Me llevo en el grip Portal en 3, 2, 1, portal Estamos safe Vamos para la pared Yo no tengo grip Yo no tengo para Kaku Yo, yo, yo le hago grip aquí Barril Le da con el barril Grip Vale Después del rayo matamos barril, ¿vale? Aún no Voy a cogerlo un poco hacia aquí Barril Amigo Salimos en 3, 2, 1, fuera Pego No No voy a contra Eh, por healing yo me quedo un Sereke Vale Yo estoy con Wekrex Y Wekrex Y Wekrex Boteo ¿Para TPS? Si, si, vale Estamos safe, ¿vale? Y nos meteremos donde los broadside, ¿vale? Venid X, 2, 2 Tengo el boss Tengo el boss Si, 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 lo tengo Gravex Con la bola, Kaku Pegamos ya, pegamos ya Ranks conmigo Go De ayuda, eh Ya voy Push, 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 názanos, go Paliza Caliza Cancelar, 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 cancelar Ahora te veo yo Tienes Sereke Segunda poti Segunda poti, tiramos cds Tienes Saldreis para la izquierda los Bradside, ¿vale? Todos con x Bradside y izquierda Y izquierda, sin, sin Eh, 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 perfecto Perfecto Tengo que marir totem Quiero mucha tranquilidad, vale gente Me voy a morir Vale perfecto Mucha tranquilidad, baitamos rayo Atentos, cruzaremos en 3 2 Con X Venid un poco para la izquierda Venid con X por favor No PES, levantarle, levantarle Azor, eeeh... ¿Estoy poniendo el Zulstone? Si viene, estamos bien Seguimos pegando, mucha calma, vale? Vampirix Defensivo, poti de vida Levantar a Azor, rápido Tiene Zulstone No tengo Zulstone Estoy levantando Salir broadside, salir Tiramos todo, tiramos todo Calma y pegar Poti de vida, poti de vida Corte, corte, corte He cortado Va, push, push ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buenas, chavales! ¡Muy buenas, hostia! ¡Vale! Soy buenísimo ¡Sois unos cracks, tío! ¡Sois unos cracks, tío! ¡Qué puto tíger, macho! ¡Qué puto tíger! ¡Qué grandes sois, chavales! ¡Qué puto tíger! ¡Sois unos puto grandes, tío! ¡No! 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 ¡No!